Bienvenidos a nuestro segundo sorteo de hoy domingo 12 de febrero del año 2023. El reloj marca las 13 en punto de la tarde. Te saluda Francini Zuniga en compañía de Charlyn Walter. Muy buenas tardes Francini, muy buenas tardes a cada uno de nuestros jugadores que siempre sintonizan cada uno de nuestros sorteos. Le damos la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros juegos. Iniciamos la diversión Francini con premiados. Así es Charlyn, vamos a conocer los números ganadores para premiados en esta hermosa tarde. Pero antes te quiero comentar que si eres una chica extrovertida, te gustan las redes sociales y tenés facilidad para hablar en público, es tu oportunidad de aplicar para ser parte del equipo de embajadoras de Loto. Lo único que tenés que hacer es aplicar en www.lotohn.online Quiero ser presentadora, enviar tus datos y listo. Se viene tu primer número ganador con su primer dígito. El 2, segundo dígito. El 9, segundo número ganador, primer número ganador, 29, con su catrachada Venado. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 2, segundo dígito. El 2, segundo número ganador, 22, con su catrachada Casabe. Los números ganadores para premiados en esta tarde son... Posición 1, 29, posición 2, 22. Muchas felicidades. Ahora acompáñame a conocer tus tres números ganadores en Pega 3. Pero antes te quiero comentar que con Pega 3 Millonario puedes ganar hasta un millón de lempiras con la mínima inversión de 20 lempiras. Tu primer número ganador para Pega 3 es... El 0, 7. Segundo número afortunado, el 13. Tercer y último número ganador, 46. Los números ganadores para Pega 3 son... 0, 7, 13 y 46. Muchas felicidades. Ahora dime tú que soñaste porque es momento de que lo hagas una realidad junto a Charlin. Gracias, Francini. Te deseo muchísima suerte ya que nuestras esferas están incorporadas. Pega 3, te comento que puedes jugar por medio de mensajito. Envía la palabra diaria al 555 con la palabra diaria. Más el monto a pagar, más el número a jugar. De esta manera estará ganando dinerito por mensajito. Puedes pagar por Tigo Money. Te deseo suerte porque viene tu primer dígito para diaria. Atentos. Tres. Segundo dígito. Tres. Número favorecido para diaria es el 33 con su símbolo de sueños, Carpintero. Pero si estás esperando el eferra ganadora de Multi X, atentos. Porque de esta forma estarás multiplicando tu jugada. Viene el eferra ganadora y esta es... 2X. Recuerda, tu premio se multiplica por dos en diaria. Pero si sos jugador para más uno, te deseo muchísima suerte. El número favorecido es... Atentos. Este es el tres. Número favorecido para diaria es el 33 con su símbolo de sueños, Carpintero. Para Multi X, 2X y para más uno, 33 más tres. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a cada uno de nuestros jugadores. Así es, Chaliñez, que nosotras nos ganamos de Loto presentándote tus números favorecidos. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto.